Antes de iniciar la octava ronda del Ragnarok, conocemos la historia de Belzebú, y nos dicen que es un nombre que siempre ha aborrecido junto con sus otros dos sobrenombres, y que el primero es el señor de las moscas, ya que él es considerado la encarnación de la gula, o también el gobernante de los espíritus malignos, y que su segundo sobrenombre es Satanás. Es de esta manera que vemos a Belzebú en su pasado caminar por el reino de los cielos, mientras nos dicen que es el dios más solitario, y la gente que lo observa desde las ventanas dice que ese chico está maldito por Satanás, pues dicen que cuando nació un rayo cayó del cielo y convirtió en cenizas todo a su alrededor, y que todos los dioses que se acercan a él terminan muriendo uno tras otro, pues cuando le arrebata la vida a alguien ataca su corazón, y pareciera como si Satanás devorara sus corazones, y dicen que lo mejor será nunca acercarse a él. Es así que nos dicen que nadie se acercaba a Belzebú, y de igual forma él nunca se acercaba a nadie, hasta que aparecieron tres ángeles, Asael, Lucifer y Samael, los cuales dicen que escucharon de un tipo muy interesante que estaba en la ciudad y querían encontrarlo, y le preguntan si él es Belzebú, y tras unos segundos le dicen que aunque no les conteste les cayó bien, y dicen que tienen una idea muy divertida para hacer ese día, pues pensaban ir a jugar al paraíso, y les gustaría que los acompañara, ya que las manzanas de ese lugar son realmente deliciosas, pero Belzebú continúa sin mostrar interés y les dice que deberían irse a casa, y Lucifer le pregunta a qué se refiere, a lo que Belzebú le responde que todo el mundo dice que parece que está maldito por Satanás, pero lejos de preocuparse Lucifer le pregunta si acaso ese Satanás es realmente un antiguo demonio o solo una superstición, pues no suena como una historia muy creíble, y Asael dice que tiene razón, pues él nunca antes ha comido un Satanás, y Samael le pregunta por qué piensa que Satanás es una comida, pero Belzebú una vez más solo dice que prefiere que lo dejen solo, y Lucifer le dice que eso no será posible, pues solo quieren ser sus amigos, Belzebú le responde que ni siquiera lo conocen, y ellos le dicen que no importa, pues son muy buenos haciendo amigos, y al escuchar esto Belzebú voltea a verlos y les pregunta si se les zafó un tornillo, y Lucifer le responde que su mirada ha cambiado, mientras Asael dice que no sabe que sea un Satanás, pero que va a cortarlo y a comerlo en rollos, pero Samael le dice que no cree que pueda hacerlo, ya que se pone a llorar con solo golpearse el dedo del pie con la esquina de un armario, y se ponen a discutir, es de esta manera que mientras discuten a Asael se le sale un gas, y Belzebú no puede ocultar el atisbo de una sonrisa, y Lucifer lo nota de inmediato, a la vez que le dice que aunque vuelva a poner esa cara ya no los engañará, y le pide una vez más que vaya con ellos, y esta vez el dios se pone de pie y toma la mano que le tienden, si este video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo, es así que una vez en el paraíso donde tenían expresamente prohibido entrar se ponen a robar manzanas, y Belzebú les pregunta si siempre hacen cosas así, pero en ese momento los cuidadores del paraíso aparecen y los corren, y los ángeles echan a correr arrastrando a Belzebú, quien solo se deja llevar por ellos, y nos dicen que para Belzebú esos tres ángeles fueron sus primeros amigos, y que jugaban y comían juntos, pero que sobre todo reían juntos, y Belzebú no podía ser más feliz, y los vemos alrededor de una fogata sonreír y bailar mientras Belzebú piensa que esto es muy divertido, y que le gustaría que las cosas siguieran así por mucho tiempo, y que pudieran estar juntos por siempre, ya que estando juntos tiene la certeza de que todo estará bien, pues por fin ha dejado de estar solo, o eso era lo que él suponía, pues a la mañana siguiente se despierta aturdido preguntándose que pasó, y se aterra al darse cuenta que se encuentra sobre un charco de sangre, pero al notar que no es su sangre comienza a llamar a sus amigos, y al voltearlo se encuentra muertos tras él y se queda paralizado por la impresión viendo a Lucifer sin vida, y después de ver a Asael y a Samael pierde la cordura y comienza a gritar de manera desgarradora, mientras se pregunta quién pudo hacer algo así, y recuerda lo que la gente solía decir de él, sobre que todos los dioses que se acercan terminan muriendo uno tras otro, y que cuando les arrebata la vida ataca su corazón, como si el mismo Satanás devorara sus corazones, y se pregunta si el causante de todo esto es Satanás, y mientras continúa observando los cuerpos sin vida de sus amigos, dice que Satanás es real, y que fue él quien acabó con ellos, y la rabia comienza a inundar su mirada, a la vez que nos dicen que esa fue la primera vez que Belzebú tuvo un propósito en la vida, el cual era vengarse de Satanás usando sus propias manos, y luego de ese suceso traumático, Belzebú dedicó todo de sí a investigar sobre Satanás, y una vez más volvió a ser el dios más solitario, es así que mientras estudiaba una mujer se acercó a él repitiendo lo que sucedió en el bosque, y luego le pregunta si él es Belzebú, y al ver que éste no contesta dice que todos los residentes del pueblo le contaron un rumor sobre él del que nunca había oído hablar, y lo toma por la barbilla para llamar su atención, y se presenta con él como la diosa Lilith, y luego al ver que está estudiando a Satanás le dice que lo ayudará, pero Belzebú se pone de pie de inmediato y le dice que no se le acerque, y mientras se retira de ahí es detenido por Lilith, quien dice que Satanás mató a su amigo de la infancia Lucifer, que ella siguió los pasos de Lucifer y debido a eso supo sobre él, y fue a esa ciudad para conocerlo y saber que tan real es la maldición de Satanás, y le dice que si está maldito por él lo estará cuidando y descubrirán la verdad sobre su maldición, y que no espere que le pida por favor que la deje ayudarlo, sino que lo ayudará quiera o no, y Belzebú no puede decir más que esa insistencia le recuerda a Lucifer, y Lilith sonríe a la vez que dice que es momento de comenzar, es de esta manera que comenzaron a investigar arduamente con la finalidad de encontrar a Satanás, y vemos que los años pasaron mientras ellos continuaban buscando, y Belzebú dice que Satanás es alguien que todo el mundo teme y que todo el mundo odia, que es alguien del que todos saben pero que nadie ha visto jamás, y luego lo vemos muy agotado frente a su escritorio mientras dice que fueron a las fronteras del cielo y a las profundidades del infierno y aún así es incapaz de encontrarlo, y le pregunta a Satanás dónde está, sin notar que este se encuentra tras él, y al voltear se da cuenta de que está teniendo algún tipo de visión, y que tiene a Satanás justo enfrente sosteniendo a sus amigos, de inmediato Satanás comienza a aplastarlos, y Belzebú le dice que no lo haga, a lo que este responde que el amor lleva al odio, y que lo que ama perecerá, a la vez que hace trizas a los ángeles, y Belzebú no puede hacer más que llorar con impotencia mientras sus amigos son destrozados una vez más, hasta que despierta muy sobresaltado en su cama y Lilith aparece en la puerta de su habitación preguntándole si volvió a soñar con él, mientras este se pregunta por qué Lucifer tuvo que volverse su amigo, y Lilith le responde que eso fue hace mucho tiempo, y que Lucifer no podía dejarlo solo ya que era un ángel muy bueno y cálido para todos a su alrededor, pero incluso él era una persona solitaria, y es por eso que si veía a alguien extremadamente solitario no podía dejarlo solo, y Belzebú la abraza con más fuerza mientras dice que está segura de que los vengará a todos, y ella le responde que no, que los vengaran juntos, y nos dicen que una vez más Belzebú ya no estaba solo, y le dice a Lilith que siempre la protegerá, a lo que ella le responde que no sea tan directo o se sonrojará, y al verla tan cerca de él Belzebú solo le agradece mientras unas lágrimas corren por sus mejillas, pero después de un largo camino buscando a Satanás, Belzebú finalmente se encontró la verdad, pues cuando recobra la conciencia ve que su brazo derecho atravesó a Lilith, y la observa sin creer lo que ve mientras tiembla por la impresión, al escuchar su voz Lilith le dice que es bueno ver que ha vuelto, y nos explican que en el momento en que el amor de Belzebú llega a su cúspide, este destruirá lo que ama, y vemos que lo mismo sucedió con sus amigos en el bosque, pues los eliminó uno a uno y después se lanzó con todas sus fuerzas contra Lucifer, pero al igual que con Lilith Belzebú atravesó su pecho usando nada más que sus manos, pues es en ese momento que Satanás cobra vida, y vemos a Belzebú acabar con la vida de su amigo con una sonrisa en el rostro, y volvemos con Belzebú y Lilith, y este por fin se da cuenta de que él siempre ha sido Satanás, y que estuvo dentro de él todo este tiempo, a la vez que Lilith cae sin vida frente a él, de inmediato Belzebú se arrodilla a su lado y dice que todo esto pasó porque ella estaba con él, pero Lilith con sus últimas fuerzas le toma la mano y le dice que el tiempo que pasó a su lado la hizo muy feliz, y que el viaje de la venganza termina ahí, pues está segura de que Lucifer estaría de acuerdo, ya que para él eso sería lo correcto, pero Belzebú le responde llorando que él no puede perdonarse, a lo que Lilith le responde que ella lo ama, y que por eso lo perdona por todo, y que por su bien por favor viva, y que esa es su última voluntad y su última orden, y sin más la vida de Lilith se escapa entre las manos de Belzebú, quien le pide llorando que por favor no lo deje solo, y mientras suelta unos alaridos de dolor desgarradores nos dicen que el espíritu vengativo que lo acompañó durante tanto tiempo fue el mismo que lo hizo perder el rumbo, y que Belzebú ahora estaba roto, y volvemos al presente, donde lo vemos muy impaciente en la sala de espera antes de la ronda 8 del Ragnarok, y le dice a Satanás que por favor lo mate rápido de la manera más brutal y horrible posible, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte ningún video. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar su like, comentar o compartir con toda la gente que disfrute el anime como nosotros, y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Gnosky. Bye.